Santa María de Punilla recibió al MTB Nacional para la disputa de la quinta fecha del Abierto Argentino en modalidad XCO y contó con la participación de lo más destacado del pelotón. Un circuito excelente, acondicionado en parte para locación, con trepadas importantes, descensos muy técnicos y el resto, naturaleza viva, con los paisajes sorprendentes de las serranías cordobesas. Una nueva realización del grupo MTB Tanti, que puso todo su bagaje de experiencia para poner en escena esta ronda final del Abierto. Sus integrantes, hace años que se dedican a la actividad en donde conjugan todos los elementos y que el apacismo reconoce. Incluso, es posible que el grupo continúe con carreras de XC en ese lugar, denominado Paraje de los Pollos, en plena serranía de Santa María de Punilla. Ahora sí, nos metemos de lleno en una final en donde se vivieron momentos épicos como la consagración del juvenil Joaquín Reyes que venció en su categoría. En el campeonato, el hombre de Cosquín quedó en tercer lugar. Mención destacada para Mateo Murúa, dueño de casa que entró sexto, Federico Jancunas de Córdoba octavo y Valentín Larraona que arribó en la décima colocación en la fecha. Cambiamos de categoría y nos vamos a la elite. Consolidación del primer puesto para el campeón, Fernando Contreras. El mendocino arribó al Valle de Punilla con chapa de puntero ya que había ganado en Mendoza y segundo en la fecha de Jujuy. Lamentablemente, no se pudo ver el duelo con el salteño Franco Delgado que lo venía siguiendo a solo tres puntos. Delgado tuvo una caída de la que no se pudo reponer y en consecuencia no pudo sumar puntos. La segunda colocación en el campeonato quedaría en manos del catamarqueño Álvaro Macías. Meritorio paso del cordobés de alta gracia Joaquín Plomer que solo había corrido en la fecha de salta en donde había conseguido nada más y nada menos que la victoria en esa oportunidad y obviamente los 40 puntos. El Santa María Plomer arribó en el cuarto lugar a 7 minutos 33 segundos de Contreras. Destacadas participaciones para los cordobeses Isidro Macasaga de Carlos Paz en el séptimo lugar, Esteban Serafín en el puesto número 10 y Mateo Oviedo en el 16. También Lucas Dipp aparecía en el puesto número 19 en la fecha. Veamos ahora qué pasó con las damas. El Damas Elite, la victoria sería para la misionera de apóstoles Agustina Quirós que no le alcanzó incluso para quedarse con el campeonato ya que quedó en manos de la sanjuanina Inés Gutiérrez que mantuvo la regularidad al cabo de cuatro de las cinco fechas del torneo. Entonces se intercambiaron posiciones, Agustina Quirós ganó en la última fecha precisamente a Inés Gutiérrez que arribó en la segunda colocación pero por la regularidad que venimos mencionando con la cantidad de puntos se quedó entonces con el campeonato la sanjuanina Inés Gutiérrez. Hacemos una breve pausa, ya volvemos con más Santa María de Punilla. En esta competencia de UCI XC clase 2 que se desarrolla el argentino aquí en Santa María de Punilla ya estamos pidiendo la fecha para el año que viene realmente el circuito espectacular decirle a toda la gente que vamos a escuchar las sugerencias para mejorar el predio, mejorar las instalaciones y poder seguramente el año que viene tener una vez más la fecha del argentino en ciclismo aquí de UCI clase 2 XC aquí en Santa María de Punilla un agradecimiento especial a Mónica Franzo a toda la gente que ha trabajado todos estos días a todas las autoridades de la Federación de Ciclistas a todos los corredores y a todas sus familias que han elegido Santa María de Punilla para este evento la verdad que muy contentos porque no solo es el impacto deportivo de tener semejante evento en nuestra localidad sino la importancia del impacto turístico que también genera en estos meses de temporada baja una llegada no solo a Santa María de Turistas sino a todo el Valle de Punilla gracias y vamos a ir colaborando para que esta fecha la tengamos siempre en Santa María de Punilla